¿Puedo pasar un poquito más adelante? Vamos a completar la parte posterior. En la parte posterior vamos a importar algunos elementos que para mí lo hemos visto en el medicino superior. Por ejemplo, el esófago. ¿Qué más? Los nervios vagos. También la cadena simpática. También la horta, pero en diferentes porciones. El esófago, como ustedes saben, tiene tres porciones. La porción cérmica es corta. La porción cérmica es corta. La porción cérmica es de su vez dos porciones. Una ligada a la tráquea y otra libre. Solamente acompañada los nervios vagos. Y la tercera porción es la autodidiana. El cruzar de la flama va a desembocar el carnes. O sea, una curvatura menor del estómago. La aurota nace del ventrículo izquierdo y avanza, dirigida hacia la derecha y luego se encurva. Y en forma el arco óptico. ¿De dónde peregen? Tres grandes brazos. El tronco bratocefálico, la carrópida primitiva izquierda y la suplaria izquierda. Los compañeros les pregunté en la clase que si la presión arterial en ambos brazos es la misma. Y en un sujeto normal. Siempre la suplaria derecha va a ser una nieta de la orla. En cambio, en el arco óptico es una hija. Porque nace directamente de la orla. Entonces, no puede ser la presión arterial en los miembros superiores igual. Porque una presión central y otra es una presión ya de una rama en el derecho. Entonces, esta porción se lo hemos visto en el medicino superior. El arco óptico con sus ramas y de igual manera los tronco bratocefálicos venosos que conforman a la rama superior. Pero algunos de estos elementos vamos a verlo en el medicino posterior. ¿Cuál es el espacio? ¿Qué le llamamos medicino posterior? A un espacio que está por arriba. Tiene como un ínibres hacia arriba. Un plano horizontal que pasa a nivel del ángulo del oís. Que coincide con el guardia inferior a la guata vertebral. coláxica y por debajo por debajo va a ser el diafragma el diafragma como ustedes saben tiene edificios edificio de entrada y edificio de salida no es todo va a tener la misma altura, pero si la pared anterior y la pared posterior si lo vamos a tener todos por igual quien esta conformando la pared anterior el pericardio vibroso el pericardio vibroso y la pared posterior los cuerpos vertebrales desde la quinta hasta la onceava vertebratoral esto va a ser un limite y a los costados que como son los sacos pleurales los sacos pleurales se los van a estar delimitando a este espacio entonces dentro de este espacio vamos a encontrar los elementos y estos elementos son estos en relación a su momento el esófago en su porción inferior torácica porque la porción superior va a estar relacionada con la práctica y eso no está en el medicino posterior sino en el medicino superior quien más vamos a continuar con la cadena sismática el esófago a lo derecho y la fortalece el lente al lado izquierdo la parte más profunda vamos a encontrar al sistema de la vena ácido que lo vamos a ir describiendo oportunamente como se conformaba y otro elemento que está en forma oblicua de derecha a izquierda y que va a ir a terminar también dentro del medicino superior que es el tronco o el conducto torácico el conducto torácico el conducto torácico es que algunas veces puede causar problemas cuando se hace una disección muy abrupta o no se tiene en cuenta que existe este elemento especialmente cuando hay anodotransmáticos se puede lesionar fácilmente y produce una 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 quiritis quilo torácico quilo torácico quilo torácico quilo torácico que es difícil de tratar ¿por qué? porque este conducto es de origen linfático y su pared es muy clave no se puede suturar o más delicada que sea una sutura no resiste una sutura entonces hay que tener bastante cuidado cuando estamos tratando una hernia de una traumática muy grande este espacio es común encontrar algunas trataciones anatómicas por ejemplo una de ellas la hernia traumática otra las atresas de sófano también que producen tumores a este lugar a este espacio que tenemos que tener en cuenta que justamente la presencia de este producto para no lesionar realmente para recalcar los dígitos arriba de este plano imaginario relacionado con el ángulo de luis y el borde interior de la cuarta bandera torácica hacia atrás se te atrapa y lares posterior de la por delante el pericardio fibroso y atrás los cuerpos de lares que les he dicho desde la 5 hasta la 11 del cuerpo de lares torácicos también para de forma panorámica los elementos que están comprendidos dentro del medias y medio aquí extrayendo todos los medias y encima los que pueden apreciar de adelante hacia atrás primero estos elementos que ya hay que tener un poco van parte del medias y no posterior y no cesanar de adelante que son los troncobronquios primarios luego tenemos al esofago dirigido hacia la derecha y la otra descendente hacia la izquierda el esofago se ha cruzado por fibras del medio barro aquí va a formarse un flexo un flexo cardio respiratorio formado por fibras parasimpáticas y simpáticas que van que van justamente a formar gran atorrisgo cardíaco y el riesgo ventilatorio cuando predomina el parasimpático va a haber una disminución tanto de la frecuencia cardíaca como de la frecuencia ventilatoria radicalia 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 y cuando domina el simpático las cerebrales se deben evitar entonces era una taquicardia y un ataque suficio los necros van a pasar a la pared interior y van a ir acompañando al esófago el vago derecho se va a ir hacia atrás y el vago izquierdo se va a ir hacia adelante vago derecho izquierdo va a ir a la curvatura menor del estómago y el vago izquierdo va a ir a la curvatura mayor del estómago aquí tenemos extrayendo el pericardio los elementos que están conformando el medecino posterior ahí tienen al tronco de la venas ácidos en cuadrado de venas ácidos nos estamos refiriendo a ácidos mayores a la derecha cuando decimos hemiácidos son las que están nadando izquierdo ahí están las fibras o las ramas del nervio bravo este es el derecho miren cómo se está yendo hacia la izquierda se va rotando derecho va a ir hacia adelante y hacia la izquierda y el izquierdo va a ir al revés hacia atrás y hacia abajo aquí es el vehículo pulmonar con la arteria con las estas son las venas pulmonares y las son las arterias pulmonares igual que con la vista derecha podemos apreciar a la ahora la descendente igualmente la otra descendente y el conducto torácico que tiene su origen abajo en la doceava vertebral torácica y también a veces puede estar en la primera vertebral lumbar es generalmente una calidad o un espacio mucho más dilatado de la cisterna pequeña que va a ser el depósito o la cúmula de linfa que vende los miembros inferiores y también de la tóquice y ahí va con el borde externo o derecho de los cuerpos vertebrales inmediatamente se va colocando por encima de los cuerpos vertebrales para surcar sobre ellos y dirigirse hacia el ángulo y hubo subclavio izquierdo y hubo subclavio donde se evoca entonces el conducto torácico es el elemento más profundo pero que puede comprometerse fácilmente porque está sobre los cuerpos vertebrales fácilmente comprimido comprimido o fácilmente ser lesionado por su naturaleza que es muy lágrima y luego en la parte derecha tenemos la cigos mayor que va a decir a como más desde la dulceada vena intercostal hasta la sexta sexta vena intercostal la quinta quinta intercostal aquí va a ser un callado un callado para ir a desembocar en la vena cava superior pero antes va a recibir las velitas que vienen en el tronco desde uno dos hasta la cuarta intercostal superior derecha luego que recibe a este tronquito superior se va a conformar el callado de la ácidos mayor y previamente también la ácidos mayor va a recibir a los ácidos menores las ácidos menores pueden unirse entre sí y pasar en un solo tronco hacia el lado derecho cruzando los cuerpos torrales o individualmente cada m ácidos pasar hacia el lado derecho a desembocar el ácido mayor acá tenemos la cadena simpática y miren desde el quinto aquí si hablamos de cárnidos los compañeros de la mesa desde el tratado de esterno para aquel llamamos ganglio y aquel llamamos nódulo ganglio se utiliza para un conjunto de células nerviosas pero la aglutinación del limpa es un nódulo nódulo linfático no ganglio linfático nódulo linfático en la limpa no hay células hay destrucción de células es una sustancia viscosa y no está conformada por células entonces los nódulos son nódulos linfáticos y ganglios nerviosos del quinto del quinto ganglio simpático va a salir una rama que va a unirse con el sexto con el séptimo con el octavo y con el novembro esta rama va a formar el esplácnico mayor el esplácnico mayor desde el quinto al novembro cinco seis siete ocho nueve vamos a poner el esplácnico mayor del diez y doce va a salir el esplácnico menor y del doceado el esplácnico inferior pero ya no es parte del reyacino posterior porque vamos a verlo en el abdomen entonces una vista derecha también igual hay la simpática el quinto rango sexto séptimo octavo y no menos medio esplácnico mayor décimo y no sea o esplácnico menor aquí viene la vena ácido mayor hacia acá y aquí recibe ese tronquito tronco rango son con ácido superior desenboca en la vena ácido mayor y ahí sale el callado de ácidos el callado de ácidos que va a desenbocar en la vena cara superior aquí está viendo que todavía aquí está la tráquea que no corresponde al pedacino posterior esto corresponde al pedacino superior solamente para que vean ustedes la ubicación de ácidos o detrayado de ácidos el curso está sobre sobre el tronco bronco primario derecho tronco bronco primario derecho porque es importante esto cuando hay alteraciones malformaciones del deservador que la mayoría más de 85% es atresia de sombra proximal con fístula tráquea somáquica o sea que hay la comunicación del sombra cristal con la tráquea a través de la fístula entonces para poder cerrar esa fístula tenemos como con unida justamente al callado de ácidos mayor si no ubicamos al callado de ácidos mayor no podemos encontrar a la fístula tráqueo esopáquica o sea esa parte del sombra inferior se va a ir a unir a la tráquea excepcionalmente va al ronco pero generalmente va a la tráquea y la parte proximal la parte proximal de su saco ciego eso lo impide es la gran mayoría de los casos de presa de esopágo hay otros casos que son con menos frecuencia pero son más delicados los que no tienen fístula cuando no tiene fístula entonces los sacos ciegos está ligando y está retraído hacia abajo y el espacio que pose para que es muy grande eso se llama la trecia de sordo en longa o sea un espacio muy largo para poder tratar de anastromosal el alimento y hay varios tipos más raros que se diferencian de la trecia de sordo con fístula que se falle entonces para por qué es importante esta porción del medicino justamente por las malformaciones que se pueden formar ya sea del tubo digestivo o también del mismo pulmón para las malformaciones pulmonares o fronteadas y la relación que hay de los elementos que lo ocupan y la importancia que tienen estos elementos estoy diciendo que aquí hay un plexo miren de acá las primeras gandos simpáticos y ramas del nervio pago van a formar aquí un plexo un plexo cardiorrespiratorio estas ramas van a enervar tanto a los pulmones como al corazón aparte de lo que ustedes han visto que el corazón tiene dos nervios pero esos no justamente están relacionados con este plexo cardiorrespiratorio el esopho que van a ver adelante cuando estamos en adornos que los intestinos inclusive el esopho abdominal está cubierto por una cerosa pero aquí aquí el esopho no tiene cerosa solamente tiene la capa musculares la capa del intestino no tiene cerosa entonces cuando nosotros hacemos una cirugía de unión de estos cabos atrésicos tenemos que hacer un solo plano pero utilizando varias estructuras adecuadas para unirlo y los puntos tienen que cerrarse en forma conjunta no puede ser uno por uno primero tienen que aproximarse con tres o cuatro puntos de referencia para aproximar los cabos previamente disecados previamente removidos de su inserción hay que tratar de desplazarlo felizmente la parte proximal del desómago tiene vasos más largos que este extremo ¿por qué? porque esos esos vasos los comparten el desómago con la tráquea el desómago y la tráquea se originan de un tubo sólido que a partir de aquí en la semana comienzan a diferenciarse por la actualización entonces siempre se quedan relacionados el desómago y la tráquea pero la tráquea se divide rápidamente a nivel del anglo-levis y lo deja para el desómago pero a veces no quiere desprender si se forma la vista de ese bote esto es una vista derecha ya hemos visto en la anterior una vista izquierda aquí están las venas en miáceos esta sería la en miáceos superior hasta la quinta hasta la quinta y esta es la en miáceos inferior desde la oceava hasta la sexta a veces se unen se unen la en miáceos superior con la en miáceos superior se unen y forman un solo tronco y pasan la columna arterial para unirse con la vena áceos mayor lo pueden hacer de forma independiente la en miáceos superior con la en miáceos inferior aquí un esquema de los nervios esplácnicos quinto sexto séptico octavo y noveno esplácnicos mayor el décimo y noveno que se hago esplácicos y aquí estas tres cosas también han estallado de la acidos mayor que parece poca en la rena cava aquí la representación esplácico esplácico y noveno con fibras compuestas parasimpáticas y simpáticas que elemento que elemento estaba acá que elemento sabe entre la aurícula derecha y también acá la superior que elemento estaba acá noveno noveno sino auricular noveno sino auricular siguiendo la inervación del plexo para el plexo está muy gráfica la orejuela derecha también está inervada por ramas de este plexo tanto la parte posterior como la parte anterior aparte del medio fénico que va a acá al dientrano no es de la prena y parte del plexo no es otro medio y acá una rama del medio bajo derecho va a dar la vuelta al tronco lápice y va a realizar la izquierda por el derecho y el izquierdo aquí ha tallado ahora el nariz que recorrente izquierda nuevamente para reforzar lo que hemos hablado la caída simpática y la origen de los nervios prácticos y el complejo o el el peso el cario respiratorio unión del nervio bravo con el héctor de la simpática los primeros cambios de la caída simpática del uno al cuarto excepcionalmente para así definirlo aquí una vista más cercana del conducto torácico saliendo de la izquierda y tratando de acima de los cuerpos vertebrales y luego dirigirse hacia el lado izquierdo para desaguar aquí la vena acicos mayor el tallado del ácido desfocado en la vena cara superior y la rama sin acostar aquí los nervios la comunicación de los nervios simpáticos con nervios intercostales un rango un distante lice y rango la integración del pulmón como ya les he mencionado está integrado tanto del pulmón como el corazón por el expreso conformado por ramas de la cadena simpática y ramas del nervio bajo el cuarto el primero el tercero el primero el cuarto cambio simpático y ramas del nervio bajo bajo con el flexo cambio respiratorio este es una vista lateral la bacteria torácica o descendente y este es el nervio bajo izquierdo la corriente izquierdo y lo que continúa del bajo izquierdo que se va hacia la curvatura menor del estómago y aquí va a hacer como van a ver el estómago el nervio de la tarjeta o asesino de la tarjeta ahora con la sinfiela manos córpticas es más fácil de curar o de tratar porque es más fácil de disecar en el caso de de dulce de el árticas es un dibujo esquemático para reforzar todo lo que estamos mencionando claro que la ubicación del corazón no es así no es de izquierda a derecha lo que usted quiere es cómo se forma el arco aórtico y cuáles son sus ramas principales aquí es una excepción esto no es normal esto forma los anillos vasculares que son de excepción de representación no es común el tratamiento es ligar este conducto la arteria lo que da ese estribor y por eso es que uno piensa y al disecarlo ahora con los exámenes auxiliares que hay la mamografía y la topografía se puede detectar pero la sintomatología de esos anillos vasculares es el estribor alín y aquí para ver el sistema venoso cómo se conforma el sistema de la vena ácidos mayores estos son los semiácidos como les he dicho que pueden formar un tronco propio cada uno de los semiácidos o pueden formar con los órganos aquí forman dos las del asigo superior y las del asigo inferior y el sistema ninfático desde pequeño va a ser de cosita de todo la linfa de los dos libros inferiores y también de la pelvis y eso va a ser lugar al lado izquierdo estamos viendo por detrás y todo lo que es de la cabeza y el miembro superior derecho va a desarrollar al lado derecho estamos viendo hacia adelante todo esto es de miembros inferiores y de la pelvis aquí sale el conducto torácico que se dirige hacia la izquierda y todo de la cabeza y miembros superiores derecho se va a al otro lado a un río su lado esto es importante saberlo porque hay más formaciones del sistema linfático que se forman los grandes sistemas que si uno recuerda esto puede cometer errores entonces no limpanjiomas pero a veces no vienen solos sino que vienen todos limpo en angiomas entonces hay que hacer un diagnóstico fino de qué cosa es si nosotros vemos estos esquemas a veces hay casos raros hace tres años no tenía un linfangioma nucario que comprometía toda la nuca y la parte proximal de la región del sáenz nadie lo quería esperar para que se cobran los familiares en hospital de niños le cobran 5 mil dólares pero era la tenía alguien le mencionó mi nombre y me buscó